¿Qué es la arquitectura de autor? Lo que vamos a ver ahora es el tema de la vivienda de la arquitectura de autor. La arquitectura está hecha por arquitectos profesionales que vienen acá y se sientan 4.200 horas a estudiar. Primero que todo, la arquitectura es muy compleja, muy compleja, hay montones de cosas que hay que tener en cuenta para hacer arquitectura. Esa complejidad requiere que el profesional que trabaje tenga mucho conocimiento y para eso tiene que estudiar. Y es muy complejo el esfuerzo intelectual que hay que hacer para unir todo ese conocimiento y tomar decisiones. Entonces, recordemos, cuando veíamos lo de la práctica profesional en Tufquecian, que vimos en la primera clase, decía que la arquitectura requiere que uno pueda analizar, sepa diseñar, pueda comunicar sus ideas y además pueda dirigir obras, dirigir, digamos, realizar tareas directivas para que eso se lleve a cabo. O sea, pueda analizar el problema, diseñar soluciones, transmitir esas soluciones de forma efectiva y además saber llevarlas a cabo. Es bien complicado todo el sistema. Para ese análisis hay que saber programar, investigar, valorar, qué es lo que ustedes están haciendo. O sea, lo que ustedes están haciendo en esta materia es analizar. Primero tienen que leer para saber los textos, pero después tienen que analizar esas cuatro viviendas para entender todos estos conceptos en esas cuatro viviendas. ¿Está? O sea, lo que ustedes van a hacer en este caso es básicamente analizar. No les estamos pidiendo que diseñen, no van a dibujar, digamos, no van a hacer dibujo arquitectónico acá. A los humos se expresarán gráficamente con los recursos que ustedes ya tienen. Ustedes no saben hacer dibujo técnico, eso aprenderán durante la carrera y tampoco, por supuesto, la van a realizar. Eso será tarea de más adelante. Entonces, en esas cuatro actividades, eso es lo que ustedes van a hacer. Por otro lado, ¿qué es lo que hace el arquitecto? Concibe, crea y proyecta edificios. Aconseja sobre cómo se debería realizar. Prepara toda la documentación para que eso se haga y a su vez, digamos, asesora a los clientes y, digamos, lleva a cabo la obra. Todo eso hace el arquitecto. Cuando uno piensa en el arquitecto como, digamos, autor, ¿qué es lo que hace falta en el proceso de diseño? El arquitecto es un actor necesario, indispensable para la arquitectura de autor. Tenemos algunos problemas a veces en los exámenes porque como preguntamos, ¿quiénes son los actores del proceso de diseño? Cuando hablamos de actores no hay gente que se para a hacer una obra de teatro, ¿no? Sino quiénes son los personajes, los tipos de personas que intervienen en el proceso de diseño. ¿Quiénes son? Son. Entre otras cosas ya lo vamos a ver, pero es fundamental que en la arquitectura de autor, en la arquitectura profesional, haya un arquitecto. Lo que diferencia sustancialmente la arquitectura de autor de la arquitectura popular es que el que hace, el que proyecta, el que crea, es el arquitecto. En la arquitectura popular, ¿quién proyecta? La gente que construye su casa, o sea, y lo que hace es reproducir, digamos, un modo ya aprendido tradicionalmente. En cambio, el arquitecto es el que produce la obra de arquitectura de autor. Entonces, veamos qué cosas hay que ver. Por un lado, el arquitecto, fundamental para la obra de autor. La idea de que haya un proyecto, o sea, algo que hay una manera de pensar esto antes de realizar la obra. Ahora, ¿cómo se hace la arquitectura popular? ¿Hay un proyecto normalmente? ¿O es simplemente, che, sí, porque tal, construyó la casita? ¿Y cómo la hizo? Y bueno, la hizo como se hace en todas las casitas. O sea, no hubo una idea de dibujar la casa, pensarla antes necesariamente, sino que se fue construyendo a sentimiento, de alguna manera, en función del conocimiento tradicional. Sin que haya un plano que haya pasado por la municipalidad, que lo haya visto el colegio de arquitectos, que haya determinado que estaba bien construido. ¿Se entiende? Entonces, acá, en cambio, en la arquitectura de autor, hay un proyecto. Proyectar significa tirar hacia adelante. De ahí viene la palabra proyectil. Proyecto y proyectil tienen que ver con lo mismo. O sea, es tirar hacia adelante. ¿Cómo tiramos nosotros hacia adelante? Haciendo, digamos, y pasando a la computadora o al papel, una serie de reglas de dibujo para decidir cómo va a ser algo antes de que ese algo esté hecho. Por otro lado, algo que caracteriza a la arquitectura de autor, a la arquitectura hecha por arquitectos, es que los arquitectos queremos siempre superarnos a nosotros mismos. Y entonces queremos hacer mejor las cosas. Hay quienes dicen que los proyectos no se terminan, se abandonan. ¿Sí? Porque uno siempre está queriendo mejorar. Siempre está... Hace una casa y dice, ah, qué buena, sí, salió bien en esto, pero me equivoqué en esto, esto, esto y esto. Y entonces, en la próxima casa o en la próxima obra, tratamos de no hacer esos errores, hacemos otros, digamos, y así siguiendo. Y entonces hay una reflexión también sobre la práctica que uno hace. Uno dice, a ver, yo hice tal cosa, ¿y desde dónde pensé que eso tendría que ser así? Hay una reflexión teórica respecto de lo que hace uno con la práctica. A veces sobre lo que hace uno y a veces sobre lo que hace otros. Entonces, el estudiar qué están haciendo los demás, lleva a que uno diga, ajá, o sea, que lo que se está haciendo ahora, por ejemplo, es arquitectura sustentable. Hay mucha gente que está preocupada por que las casas sean sustentables. ¿Qué quiere decir eso? Que no consuman mucha energía eléctrica, que no consuman mucho gas, que no consuman, que sean eficientes energéticamente. Y eso uno lo puede reflexionar a partir de ver qué es lo que se está haciendo en el mundo. Y se puede leer que culturalmente es, digamos, un valor actualmente. El arquitecto, este es el arquitecto César Pelli, tucumano, vive en Estados Unidos, autor de las torres gemelas, de las torres Petronas, quiero decirnos, la gemela de las torres Petronas. El arquitecto tiene que tener una formación disciplinar muy compleja y completa. Por eso las 4.200 horas y la angustia que a ustedes les causa. El proyecto, digamos, es, está, cómo se aprende en la facultad, se aprende en taller. Bien, el taller de proyecto es la columna vertebral de la facultad. Fíjense que, si bien acá no está puesto verticalmente, toda esta franja que ustedes ven acá, todo eso es, digamos, proyecto. Ustedes van a tener proyecto todos los días de su vida, todas las semanas van a tener proyecto de acá hasta que se reciba, porque hay proyecto todos los años. A menos que se atrase y no puedan hacer proyecto, todos los años van a tener proyecto. Hasta, ojalá, claro, porque además es cierto, hasta que se muera van a tener proyecto, porque después van a tener que hacer los proyectos que les encarguen. Estas son simulaciones que hacemos en la facultad para que vayan aprendiendo, digamos, sin que le cueste nada a nadie, más que a los padres en papel, digamos, en maqueta. Entonces, el proyecto, ¿cómo lo aprenden ustedes? Lo aprenden a partir de simular un encargo profesional. Y van a tener que aprender simultáneamente con la manera de organizar la arquitectura, de pensarla, de idearla, de concebirla, van a ir aprendiendo simultáneamente con proyecto y con otras materias que son del área de comunicación y forma, van a ir aprendiendo cómo representar ese proyecto, ¿sí? Cómo dibujarlo. Ese dibujo, esa manera de proyectar, digamos, ya no se hace en modo intuitivo o por tradición como en la arquitectura popular. En la arquitectura popular se proyecta tradicionalmente, no hay, sino que acá hay reglas y criterios que se aprueban, se verifican, se abandonan a veces, digamos, porque se estudian con métodos científicos. Entonces, esas reglas y criterios pueden ir cambiando a lo largo del tiempo. Como es una disciplina, hay una búsqueda constante. Estas obras que les muestro acá, estos dibujos que les muestro acá, son todas obras del mismo arquitecto que le gustaba mucho, por ejemplo, las formas geométricas puras. Entonces, eso se ve. Y él, a lo largo de... Porque él, digamos, concebía la arquitectura como una forma monumental, etcétera, etcétera, cuando... Y entonces, uno ve esos planos y ve que hay una búsqueda en la geometría, por ejemplo. No era lo único que buscaba, ¿no? Hay muchas cosas. Un arquitecto fantástico que se llama Luis Khan, se llamaba y que ya estudiarán a lo largo de la carrera. Pero, fíjense cómo yo puedo ver en esos dibujos que hay como una búsqueda sobre cómo organizar los cuadrados, mínimamente. O sea, hay una búsqueda geométrica muy clara. ¿Por qué? Porque cada arquitecto va a tener algún interés particular que seguramente va a tener que ver con su formación, con sus intereses privados y va a ser la búsqueda de sus obras seguramente en alguna dirección. Y eso va a ser que vaya mejorando continuamente en algún aspecto. Sí, señor, así es. Detrás de cada proyecto hay un muy buen cliente. Ya lo vamos a ver después cuando veamos los usos de los actores. Y eso, digamos, qué diferencia la arquitectura de autor. Que hay una reflexión teórica. Así como ustedes están sentados ahí, digamos, para estudiar, nosotros como profesionales también estamos continuamente formándonos. Vamos a cursos de posgrados, hacemos cursos de actualización, estudiamos, preparamos seminarios, estamos todo el tiempo leyendo, estamos aprendiendo porque en la medida en que nosotros vayamos aprendiendo podemos hacer mejores obras. Entonces, esa reflexión teórica sobre la práctica también es una diferencia sobre, digamos, lo que es la arquitectura popular de la arquitectura de autor. Cuando ustedes estudien van a ver que, por ejemplo, la Casa Carleto es del Estudio Martorell. Bueno, para entender la Casa Carleto completamente hay que entenderla en la evolución del Estudio Martorell y seguramente esa casa tiene algún significado particular, habrán aprendido algo, pero si uno ve todas las obras del Estudio Martorell seguro que va a encontrar, así como yo les mostraba Luis Khan esa voluntad de la geometría, seguramente en la Casa, en el Estudio Martorell encontrarán algún interés del estudio y eso se podrá, sobre eso se podrá reflexionar.